Música Abentro, bajo de la luna que bajo el sol El cielo y el agua rejuntarán Hijo de las cumbres y de las selvas Que extenso y dulce recibe el mar Hijo de las cumbres y de las selvas Que extenso y dulce recibe el mar Sangra tus riberas, el ceibo en flor Y tu pampa verde llega a beber En tu cuerpo lacio donde el verano Despeñan toros de barro y miel En tu cuerpo lacio donde el verano Despeñan toros de barro y miel Mojan las guitarras tu corazón Que por los trigales ondulará Tran desde el norte frutar la zamba Que en tus orillas la dejará Para que tu voz enamorada De la luz carnal Arome tus mujeres para nada Segunda Segunda La extensión Padre de las frutas y las maderas Flores en delta tu corazón Padre de las frutas y las maderas Flores en delta tu corazón Verde en el origen recorrerá Una noche turbia en la noche azul Y como la luna desde el camino Trae tu brillo quebrando luz Y como la luna desde el camino Trae tu brillo quebrando luz Mojan las guitarras tu corazón Que por los trigales ondulará Tran desde el norte frutar la zamba Que en tus orillas navegará Para que tu voz enamorada De la luz carnal Arome tus mujeres para nada Para que tu voz enamorada De la luz carnal Arome tus mujeres De la luz carnal Para que tu voz enamorada De la luz carnal 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 Gracias.